Ahora bien, con todo este trabajo de inteligencia que se ha hecho en Guanajuato desde hace mucho tiempo, a partir de que usted llega aquí al Gobierno de la República, insisto en la pregunta, ¿a nivel federal no hay cargos en contra de la mamá del marro? ¿No han podido acreditar la evidencia que presuntamente le incriminen actividades justamente de la lincuencia organizada? ¿No hay nada? Están las investigaciones que se han hecho en este sentido. Yo le voy a pedir al Secretario de Seguridad que les informe sobre los elementos que se tienen. Sí, porque me llama la atención justamente lo que usted ha dicho y lo que ha dicho el Secretario de la Defensa Nacional, esta red de base social, cómo se les paga, en fin, toda la operatividad criminal que tiene esta organización delictiva, pero cargos, cargos al llegar a nivel justicia federal, no los hay. No, si hay, ¿cómo no? En el caso de la mamá, en el caso de la mamá. Bueno, eso no los van a explicar a partir del análisis que se haga de por qué la libertad.